No nos vemos, nos queremos No le hiciste a ver que la otra vez Lo que hiciste, te lo hiciste Hay un perro abrazo por tu vez Lo que comes y tomas No habla de tu ser Como una seta de mar Cuentas de la fe No nos vemos, nos prohibimos Lo que dicen ellos es negar Tan partidos, subdividos Quiero a lastimar Lo que comes y tomas No habla de tu ser Como una seta de mar Cuentas de la fe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, na, 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 na Yeah, na, 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 na Y nunca lucharé igual que un niño Abriré cosas, probaré algo Y en medio de la vista seré un niño Todo desnudo y armado Y vengo a trincharé igual que un niño Abriré cosas, probaré la voz Y en medio de la vista seré un niño Todo desnudo y armado Y vengo a trincharé igual que un niño Abriré cosas, probaré ganas Y en medio de la vista seré un niño Todo desnudo y armado Vamos Abriré cosas, probaré ganas Y en medio de la vista seré un niño Un niño ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!